La visita a Las Flores ha sido importante. Hemos recorrido distintos espacios. Hemos podido conversar con jubilados, estar en el vacunatorio. Hemos podido ir a un lugar que es un taller protegido para discapacitados. Hemos podido ir al parque industrial y hablar con los empresarios. Nuestra vicegobernadora que haya tenido esta posibilidad y voluntad de estar aquí en Las Flores para nosotros muy importante en un marco de trabajo conjunto, interiorizándose y acompañando las necesidades que tenemos planificado en nuestro gobierno aquí en la ciudad. Esta es una etapa en donde los bonaerenses tenemos que trabajar codo a codo con la vacunación para poder reactivar ese círculo tan importante que es la producción, el trabajo y el salario. Y pensar en esto de debemos irnos regionalizando y generar una planificación de conjunto.